¿Cómo puedo pedir mi regalo semanal? Una vez que hiciste tu pedido en el sistema de Just, es importante que cheques el total de precio-valor público que tiene tu orden. Es importante también leer la base de la promoción de la semana, ya que a veces pueden dar el regalo semanal por $2,100 pesos o por $2,500 pesos, según sea la base. Después de que ya hiciste tu pedido y que lo terminaste, vas a dar clic en grabar y le vas a dar clic en enviar pedido. Una vez que enviaste tu pedido, vas a irte a la parte de la derecha. Aquí van a estar estas tarraguitas y vas a dar clic en regalo semanal semana 38. En este caso, estos son los únicos regalos. Recuerda que puede haber más regalos, pero conforme se vayan agotando, van a ir desapareciendo de la pantalla. Asimismo, te confirmo que si tú dejas apartado tu regalo y lo pagas dos o tres días después y ese regalo se agotó, desaparecerá de tu pedido y no te llegará. Entonces, es importante que tu regalo lo pidas cuando ya vayas a pagar. En este caso, yo voy a pedir estas espátulas. Aquí ya se agregan. Voy a dar clic en el carrito y aquí ya está mi pedido completo con mis productos, mi regalo que viene con el kit belleza otoño y viene por aquí también ya el regalo que yo pedí sin ningún costo, el total de mi precio valor público. Y bueno, ya puedo dar clic en grabar y me puedo ir a la siguiente página a pagar. Espero que este tutorial te sea útil.